Ante el aumento de ciudadanos estafados por personas inescrupulosas que se aprovecharon de la confianza de personas que salieron beneficiarias del Bono Familiar Universal y lograron cobrar y quedarse con su dinero, esta mañana el comisionado de la Defensoría del Pueblo señaló que desde un principio tuvieron esta preocupación. Muchas personas se acercaron a la institución aduciendo que verificaron que sí eran beneficiarios, sin embargo se registraba un nombre desconocido para el cobro del mismo. Bueno mira, como Defensoría hemos seguido recibiendo algunas situaciones que todavía nos siguen preocupando desde luego, por ejemplo los primeros días nos reportaron casos los ciudadanos que si bien es cierto en el reporte hacer la consulta en el link respectivo en la dirección virtual, les decía por ejemplo tu hogar ha sido beneficiado, pero no indicaba que persona, que integrante del hogar ha sido beneficiado, entonces se les ha ido apoyando para hacer la consulta respectiva y verificar a través de otra dirección virtual que es el SISFO, el sistema de focalización de hogares. Sin embargo estos últimos días hemos visto que ha hecho una mejora en ese sentido esta dirección virtual donde precisa ya que el nombre específico del miembro de ese hogar que ha sido beneficiado. De esa manera los demás miembros que realizan la consulta van a tener con claridad, van a saber cuál de los miembros de su familia, de su hogar ha sido beneficiado para que no les genere incertidumbre. Sobre otros aspectos que por ejemplo se podrían seguir dando en cuanto a que a través de alguna llamada, alguna ruta de internet puedan brindar información, el llamado y la recomendación siempre es que guarden el debido cuidado para que no puedan digamos brindarle sus datos que tiene el DNI, por ejemplo la fecha de emisión, el número de UIGEO o algunos otros datos que puede pedir el sistema a cualquier persona digamos que no sea de su confianza porque se podría generar ahí algún nivel de engaño, de mentira, hasta de estafa y puedan estar digamos dirigiendo el beneficio, este voto, este monto a personas pues inescrupulosas que de ser el caso digamos también alertamos a estas personas a hacer la denuncia inmediata ante la policía nacional, ante la comisaría más cercana para que digamos pueda desplegar acciones de investigación tan pronto sea posible y se pueda dar con los responsables de estos temas delictivos, o sea prácticamente. Asimismo, el comisionado de la Defensoría del Pueblo indicó que un gran problema es el sistema de focalización de hogares, el mismo no se encuentra actualizado. Muchas personas ya no viven en el lugar donde fueron empadronados, pero tienen la misma dirección. Otros temas que hemos seguido digamos también atendiendo es haciendo la consulta ante el sistema de focalización de hogares para poder verificar por ejemplo quiénes conforman, cuál es la lista que conforman digamos ese hogar y puedan tener un reporte digamos en físico y puedan contrastar con los demás familiares porque hay hogares que cuando han sido digamos censados se levanta la información o las unidades de focalización local que están a cargo de las municipalidades han levantado esa información socioeconómica en un momento, pero con el tiempo los miembros de esa familia ya digamos han formado otro hogar, ¿no? Entonces ahí ha habido también algunos inconvenientes que una familia por ejemplo decía, pero a mí también me corresponde, yo estoy en situación de pobreza o situación de pobreza pero solamente esta otra familia no ha sido beneficiada. Entonces esa lista proporcionada por el sistema de focalización de hogares puede ayudar a que ellos puedan entender un poco más cómo está funcionando este bono. Finalmente, Santiago Tamay Silva manifestó que la próxima semana armarán grupos de comisionados para supervisar desde muy cerca a las instituciones que vienen realizando el pago de los bonos. En los siguientes días estamos coordinando una supervisión nacional a través de visitas presenciales o también virtuales a las entidades financieras para hacer llegar las recomendaciones respectivas porque continuamos viendo largas colas lamentablemente que se van formando en las de las entidades y eso pues de ninguna manera puede, digamos, seguir siendo mecanismo posible. Consideramos que se hacen esfuerzos pero tendrán que hacerse mucho más, por lo menos en esta etapa que seguramente se acentúa por saber si es que cuentas o quieres hacer el cobro de este bono. Doctor, el otro tema es que al parecer desde el gobierno central se había mal informado porque dice que las personas que ya cobraron el primer bono en esta vez se me saldrán. Sin embargo, ¿interesan su DNI y no salen? Sí, bueno, desde el nivel nacional también la Defensoría del Pueblo ha emitido una serie de recomendaciones para que esta información se masifique y se masifique también a través de un lenguaje amigable, a través de estos links, de estos enlaces de internet que sean accesibles e entendibles por la población en general y la información sea pues cada vez más precisa, más que llegue, pueda llegar a la población. Entonces esperamos que esta situación también vaya mejorando. En los siguientes días, como les mencioné, un aspecto por ejemplo que ha mejorado es que se está colocando el nombre de la persona, miembro del hogar que está siendo beneficiada en específico y entre otros aspectos que también se está haciendo llegar tanto al Ministerio, al MIRIS como al Ministerio de Trabajo para que puedan hacer estos ajustes correspondientes y continuaremos haciendo en la medida también que ustedes como medios de comunicación, a quienes los agradecemos y felicitamos, canalicen estas inquietudes se estatusda en la población. ¡Suscríbete al programa elучido d傾itt fictique! ¡Suscríbete ha isct.... te